Bienvenido, en el presente video tutorial explicaremos cómo crear un foro que esté configurado por grupos que anteriormente hemos creado. Para ello, dentro de nuestro curso, deberemos de activar la edición, dirigirnos al área donde deseamos crear la actividad, seleccionar añade una actividad o recurso, nos dirigimos a la opción de actividades y selecciono la opción foro. Puedo colocar un nombre, en este caso, foro de coordinación, en este caso deberé seleccionar el tipo de foro que más se adecue a mis necesidades, lo voy a colocar como foro de uso general. Acá hay una posibilidad de configurar una fecha adecuada, en este caso lo vamos a dejar que sea un foro abierto para que puedan escribir los participantes de cualquier momento. En la parte de adjuntos y recuento de palabras, deberé indicar el tamaño máximo que van a recibir los archivos de nuestros estudiantes y nos dirigimos a la opción ajustes comunes de módulo, en la cual nuevamente deberemos hacer clic en la opción de modo de grupo a grupos separados. Clic en guardar cambios sin mostrar y ya tendremos nuevamente habilitar la opción de grupos separados para elegir la comunicación con mis participantes. Ahora, si yo deseo mandar un mensaje a través de este tipo de configuración, al hacer clic en añadir nuevo tema de discusión, tendré en la parte superior la opción para poder seleccionar ya sea un grupo determinado o la opción para poder agregar un mensaje para todos los participantes. Eso sería todo referente a la creación de un foro con esta opción de grupos separados. De igual manera, podré crear otro tipo de foros, pero manejarán el mismo esquema de la separación en base a grupos. Muchas gracias por su atención. Hasta una nueva oportunidad.